Hola, ¿qué tal compañeros, amigos, televidentes? Un placer que nos acompañe en Teleprensa Deportes en esta mañana de miércoles, que nos frotamos las manos y iniciamos hablando de la actividad deportiva correspondiente a la Copa El Salvador. El día de ayer se disputaron tres partidos. ¿Cuáles fueron los resultados? Los conocemos en el siguiente informe. ¡Vamos! Y el mismo Ruano puso su firma a los 40 para el 3x1, que parecía una buena ventaja para la vuelta. Sin embargo, antes de finalizar el partido, Giovanni Molina descontó con el 3x2 final. Todo se decidirá dentro de dos semanas en el Calero Suárez. Estoy seguro que vamos a remontar este marcador. Yo no lo dudo. Creo que nosotros ahora estuvimos para ir ganando también, pero yo creo que ustedes vieron la falta sobre Milton Molina clarísima, un empujón. Creo que ahí ellos se motivaron con el 2x1. También hubo pútbol en Guazapa porque Turín recibió al campeón Santa Tecla en un duelo parejo, trabado, con pocas chances claras de gol para ambos equipos. Fueron los locales los que más insistieron con sacar provecho a la posesión de pelota. Al final igualaron a cero y dejaron abierta la serie para que en las delicias se dicte quién avanzará a cuartos de final. Un equipo que juega rápido, chicos jóvenes que trabajan bien, probablemente sea en cuanto a los formativos de lo mejor del país y sabíamos que iba a ser un partido duro. El segundo tiempo, al tener una expulsión tan temprana, se nos puso demasiado cuesta arriba. De todas formas, ha sido un gran esfuerzo a los chicos. Y el partido que cerró la actividad octavos de final de Copa El Salvador fue el que se disputó en el ANA Mercedes Campos cuando Son Sonate recibió al Club Deportivo Paz. Encuentro parejo donde tampoco se hicieron daño. Sacaron la tacita de café y el pan dulce porque empataron a cero. Todo se definirá en la vuelta. Lo más relevante del encuentro fue que debutó con el dorsal número 23, el colombiano Oscar Rodas, quien al recibir el CTI hizo su aparición oficial con la camiseta felina. Esta tarde continuará la actividad de Copa El Salvador en los octavos de final. Cruzamos el Atlántico y hablamos de la Copa del Rey porque este día también se enfrentará el Barcelona contra el Real Madrid. Un clásico marcado por la duda de la presencia, Lío Messi, con molestias por una contractura. Pero dentro de la lista de convocados, el Barcelona recibirá en el Camp Nou al Real Madrid. El técnico Ernesto Valverde no quiso adelantar si el argentino será de la partida o no para el encuentro de este miércoles. No creo que en una semifinal entre Barça y Madrid haya un favorito. Creo que es una eliminatoria abierta. Si está Leo, pues jugará y si no está en condiciones, pues no jugará. Pero no cambia el favoritismo de uno u otro. Por su parte, el Real Madrid llega en ascenso tras sumar puntos importantes y ha encontrado en Karim Benzema al goleador que el equipo necesitaba. Santiago Solari habló previo al partido y esto fue lo que dijo. Lo que esperamos es que sea un partido muy bonito, es un clásico y que lo disfruten todos. Y lo que esperamos es, por supuesto, hacer un gran partido como lo venimos haciendo y ganar. El Real Madrid y Barcelona llevan cinco años sin enfrentarse en Copa, desde la final del 2014 que ganó el equipo blanco 2 por 1 en Mestalla. Pero la última vez que estos dos equipos se vieron las caras, el Barça goleó 5 por 1 en los merengues en octubre pasado por la Liga y sin el número 10. Siempre hablando del Real Madrid, Gareth Bale, jugador merengue, concedió una entrevista a la revista 442, donde contó su relación con Zinedine Zidane. No me ha hablado desde la final con Liverpool, nuestra relación era buena, no puedo decir que fuésemos mejores amigos. Era una relación profesional, normal, comentó el galés, quien también habló sobre lo frustrante que fue no ser titular en aquella final de Champions. Jugué bastante bien desde que volví de mi lesión en diciembre. Marqué cinco goles en mis últimos cinco partidos de Liga y sentía que merecía ser titular. Este martes, José Mourinho recibió condena en el juicio que enfrentaba por fraude fiscal contra la Hacienda de España. El portugués fue condenado a un año de prisión que no deberá cumplir y una multa de 2.200.000 euros por defraudar 3,3 millones procedentes de sus derechos de imagen durante su etapa como entrenador del Real Madrid. Sin lugar a dudas, no han sido los mejores últimos meses para José Mourinho, que fue despedido del United, tuvo un resbalón impresionante en Rusia y ahora con temas fiscales en España. Pero dejamos a la pelotita de fútbol, hablamos del deporte internacional, específicamente del baloncesto y también de la NFL. El plantel completo de Nueva Inglaterra realizó el desfile triunfal por las calles de Boston, algo que repitieron en 2002, 2004, 2005, 2015 y 2017. Los jugadores, entrenadores, dirigentes y familiares se subieron a los vehículos que semejan los anfibios de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los fanáticos saludaban y festejaban a los lados de la caravana, el paseo duró casi más de dos horas, en la que los patriotas recorrieron casi cuatro kilómetros entre papelitos y música. Los Indiana Pacers derrotaron categóricamente a los Lakers, 136 a 94, y es la décimo primera vez que los angelinos caen estrepitosamente por más de 40 puntos. Bogdan Bogdanovich anotó 24 unidades y seis asistencias para el local, mientras que Leibram James anotó 18 tantos y es el quinto jugador en llegar a los 32.000 puntos. Gracias por la atención prestada, quedó evidentemente informado de todo el acontecer deportivo, tanto nacional como internacional. Su cita es en la siguiente edición de Teleprensa con Alejandro Mexicanos y mucho más deporte y mucha más información. Vuelvo a la señal con ustedes, compañeros, que pasen un excelente miércoles. Gracias por ver el video.